Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de un autor irlandés que ha sido de fama internacional y sobre todo muy conocido cuando sus obras se han adaptado al cine y que le dio una renovada popularidad. Que ya desde los ambientes académicos la tenía porque compartió amistades muy importantes en su etapa literaria con los contemporáneos de la literatura de su época como J.R.R. Tolkien y eso le dio y le abrió también las puertas del mundo académico y de la inspiración en el mundo del tipo de novela que iba a tratar. Estamos hablando del escritor irlandés Clive Stapes-Lewis. Clive Stapes-Lewis nació en Belfast, Irlanda del Norte, un 29 de noviembre de 1898 y murió en Oxford, Inglaterra, un 22 de noviembre de 1963. Popularmente es conocido como C.S. Lewis, abreviando las dos primeras letras de su nombre y apellido. Un apologista cristiano-anglicano, era un medievalista, era escritor reconocido por obras de ficción especialmente por la saga Las Crónicas de Narnia. También fue crítico literario, académico de la Universidad de Oxford en el Magdalene College y locutor de radio norirlandés. Lewis escribió novelas como Cartas del Diablo a su Sobrino y la Trilogía Cósmica con temáticas apologéticas cristianas y ensayos apologéticos, mayormente en forma de libro, como mero cristianismo, los milagros y el problema del dolor. Lewis fue amigo cercano, como ya os he comentado antes, de J.R.R. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos y ambos autores fueron prominentes figuras de la Facultad de Inglés de la Universidad de Oxford y miembros activos del Grupo Literario Informal de Oxford, conocido como los Inglings. El Grupo de los Inglings era un cenáculo literario de académicos y escritores británicos vinculados a la Universidad de Oxford, que se reunía entre los años 1930 y 1960, aunque fue cuando más próspero y más numeroso era el grupo, fue a finales de 1949. Eran entusiastas de la literatura que ponderaban el valor de la narrativa de la ficción y que impulsaban la escritura de fantasía. Miembros fijos del grupo eran J.R.R. Tolkien, apoderado Tollers, su hijo Christopher Tolkien, Charles Williams, Warren Lewis, el hermano mayor de C.S. Lewis, el propio C.S. Lewis, Robert Hubbard, y luego otros literatos como Adam Fox, Owen Barfield, Roger Lanzering Green. En alguna ocasión también se reunió con ellos Charles Leslie Wendt, John Wayne y otros literatos a invitación de unos u otros. Se reunían normalmente en el pub de Eagle and the Child los jueves después de cenar o bien en las habitaciones de la Universidad de Oxford del Magdalene College. Se reunieron en la Rabbit Room, normalmente en el Eagle and the Child, como os he comentado, pero también se reunieron más tarde en el Lamb, que es un pub que hay cercano, en la calle Sandhills, Lamb and Flag, la langosta y la bandera. El nombre de Lee se inventó en primera instancia para una asociación literaria estudiantil creada en 1931 en la Universidad de Oxford. Y como ya os he dicho, primero nació en las habitaciones de la universidad, pero posteriormente, de una manera además cómica, se pasó a los pubs que os he comentado, The Eagle and the Child y The Lamb and the Flag de Oxford, que siguen siendo lugares de culto y de reunión para los estudiantes. De acuerdo a las memorias denominadas Sorprendido por la Alegría, Lewis fue bautizado en la iglesia de Irlanda cuando nació, pero durante su adolescencia se alejó de la fe y se definió como ateo. Debido a la influencia de Tolkien y de otros amigos, cuando tenía cerca de treinta años, Lewis se reconvirtió al cristianismo, siendo un seglar muy común de la iglesia de Inglaterra. Su conversión tuvo un profundo efecto en sus obras y sus transmisiones radiofónicas. En tiempos de guerras sobre temas relacionados con el cristianismo fueron ampliamente aclamadas. En 1956 contrajo matrimonio con el escritor estadounidense Joy Gresham, que era diecisiete años menor que él y que falleció cuatro años después a causa de un cáncer óseo, a la edad de cuarenta y cinco años. Y Lewis murió tres años después de su esposa, en 1963, debido a una insuficiencia renal. Las obras de Lewis han sido traducidas a más de treinta idiomas y ha vendido millones de copias a través de los años. Los libros que componen las Crónicas de Narnia han sido de los más vendidos. Se han popularizado en el teatro, la televisión y el cine. Ejemplo de ello es la serie de televisión animada de BBC de 1988. ¡Se haっちゃién el show! ¡Se ha hallado el show! ¡Vтесь unser... ¡Vrice! ¡Oh! ¡Vrice! ¡Chicleta! ¡Vrice! 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 ¡Suscríbete al canal! La posterior adaptación al cine del León, la Bruja y el Armario de 2005, del Príncipe Caspian de 2008 y de la travesía del Viajero de la Alba de 2010. El éxito de estas últimas producciones ha llevado a iniciar los proyectos de adaptación de La Silla de la Plata y de las Cartas del Diablo a su Sobrino. En 1993 Richard Attenborough dirigió Tierras de Penumbra, que trata de la relación de C.S. Lewis con su esposa Jojo Gresham. Es una historia en la que el guionista William Nicholson habría llevado anteriormente a televisión una producción que logró dos premios BAFTA. La serie de novelas de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, también fue llevada a la pantalla en un concurso de películas de fantasía distribuidas por Walt Disney Pictures a través de Walden Media y 20th Century Fox. Este conjunto consta hasta hoy de tres películas, de una heptalogía planteada, Las Crónicas de Narnia, el León, la Bruja y el Armario de 2005, Las Crónicas de Narnia y el Príncipe Caspian de 2008 y Las Crónicas de Narnia, la travesía del Viajero de la Alba de 2010. Lewis, uno de los dos personajes de la obra de teatro de 2009, Freud's Last Session, de Mairz and Germain, se imagina un encuentro entre Lewis de 40 años y Sigmund Freud de 83 en la casa de Freud en Hampstead en Londres en 1939 durante la Segunda Guerra Mundial o justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Esta adaptación se hizo por el director Matthew Brown en 2023 con Anthony Hopkins y Matthew Wodin, interpretado respectivamente a Sigmund Freud y a C.S. Lewis. La obra de C.S. Lewis, descrita con detalle, sería El regreso del peregrino, una apología alegórica del cristianismo, la razón y el romanticismo, traducida en 2008, fijaros, esto se publicó en 1933 y se tradujo al castellano en 2008, trilogía cósmica, Space Trilogy, de 1938 a 1945, traducidas en español en el 94 y 95, que son tres novelas, Lejos del planeta silencioso, Perelandra y Esa horrible fuerza, Cartas del diablo a su sobrino, de 1942, publicada en español por Ediciones Real en 1993, El gran divorcio, un sueño, de 1945, con traducción de José Luis del Barco, publicada por Ediciones Real en el 97, y luego, como ya os hemos mencionado, las crónicas de Narnia, que son El león la bruja y el armario, en una publicación de Alfaguara de 1999, El príncipe Caspian, en 1951, El viaje, la travesía del viajero del alba, de 1952, y luego, quedaría todavía por llevar al cine o por explotar a nivel de series, La silla de plata, del 53, El caballo y el muchacho, del 54, El sobrino del mago, de 1955, y La última batalla, de 1956. La obra, Mientras no tengamos rostro, Retorno de un mito, es una obra que él publicó en 1956, se tradujo al español en el año 98. Las obras de no ficción, o los ensayos que hizo C.S. Lewis, que son muy prólicos, y son casi todos exegéticos, son técnicos del cristianismo anglicano, o sea, del cristianismo que considera, la rama del cristianismo considera a la reina, o al rey de Inglaterra, como la cabeza de la iglesia, está La imagen del mundo, una introducción al renacimiento medieval de la literatura, de 1964, La alegoría del amor, de 1936, El problema del dolor, de 1940, La abolición del hombre, Mero cristianismo, del año 52, Literatura inglesa en el siglo XVI, excluyendo el drama, de 1954, Sorprendido por la alegría, Reflexiones sobre los Salmos, Estudio de las palabras, Los cuatro amores, Una pena en observación, Crítica literaria, Un experimento, Orador, Letras de Malcom, El peso de la gloria, Ellos buscaban un papel, Los milagros, Y cartas sobre Narnia, Que se publicó costumamente en 1930, Aunque algunos ensayos ya habían aparecido, En una obra que él publicó en vida, Y bueno, Esta sería un poco la trayectoria y la obra de E.T.S. Lewis, Quería que conocierais, Su obra, Ha sido muy, Muy puntual, Fue un intelectual, Profundo, Estudioso de la literatura inglesa, Estudioso también, De la religión, Nació en una época, Le tocó vivir en una época convulsa, Pero también, Por otro lado, Una época de gran prestigio académico, Y literario, Gracias a que J.R.R. Tolkien, Estaba vivo, Y es uno de los grandes de las letras inglesas, Y por lo tanto, Él, Un poco se dejó influir por su amistad con Tolkien, Para que influenció, Obviamente, En toda su obra, Y eso es todo por hoy, Hoy ha sido una crónica corta, Para que sea una píldora soportable, Con estos calores del verano, Y nos volveremos a ver la semana que viene, Con otro autor, Y con otra temática, Pero siempre relacionada con la literatura, Relacionada con los libros, Y relacionada con el mundo de la fantasía, Y, En letras e imaginación, Suscribiros al canal, Comentar, Y no me falléis, La semana que viene por aquí, Adiós.